Estamos ahora realizando la primera etapa de lo que es la construcción del macrotúnel. Ahora actualmente estamos trabajando con ocho familias, son diez. Pero bueno, para este trabajo que es más pesado, vienen ocho familias ahora a trabajar, a ayudar, a colocar y a hacer los pos y zanjas. La idea es comenzar con la siembra de verdura y después los plantines, una vez que ya estén, trasladarlos a las familias y a ellos se les va a acercar un microtúnel que también lo vamos a construir de manera grupal con las familias que están ahora trabajando y están anotadas para este programa. Acá vienen a hacer algo que va a ser útil para todos, me imagino, que bienvenido sea, porque la gente lo va a trabajar, si trabajan en grupo sería mejor, bueno, compartir las cosas, sembrar las tierras porque primero hay que trabajarlas, después hay que sembrar, después hay que ver qué es lo que se da, porque acá con viento, frío, por ahí no da. Alguna otra cosa, pero la verdura se va a dar, por ejemplo, la lechuga, la selga, el rabanito, la papa, que también es útil para todo, ¿no?